Señores, estamos aquí otra vez para ver la reacción o mi reacción del partido de Perú contra Jamaica. Creo que me ha dado el COVID, señor, creo que me ha dado el COVID, por eso que tengo una garganta tanca. Eso. Y himno de Jamaica. Si me ven sudaditos es porque todavía estoy sudando la fiebre, así que aguanteme, por favor. Himno Nacional de Perú. Somos libres, seamos. Que en la patria el eterno elevó. ¡Bien, Perú, carajo, vamos! Y antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, que es completamente gratis. Y sígueme en Instagram, que es el único lugar donde yo contesto, arroba yanover. ¡Comence el partido! ¡Vamos, Perú, vamos! Vamos, confí, confí a ganar. Digo que gana Perú 3 a 1, no sé por qué, y creo que Jamaica es muy difícil. No sé por qué digo 3 a 1, no está fundamentado ni nada, pero probablemente ganemos 3 a 1, no lo sé. ¡Uy, uy, 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 uy! La primera gran llegada ha sido de Jamaica, señores. Con los centros, siempre los centros que nos complican así, weón. Nos pasó con Argentina, ese tipo de centros, y nos metieron el gol. ¡Ojo con esos centros! ¡Au! Se lo bajó sin asco, weón. Mira, ahí es donde entiendes, o cuando entiendes, de por qué no llaman a la Padula y a los jugadores titulares en ataque para estos partidos. Porque, weón, imagínate que la Padula recibe esa patada, weón. Nos daría un culo de miedo que se lesione para el partido contra Colombia aún. En cambio, los defensas, ellos pueden regular qué tan fuerte van a la pelota. Y por eso creo que los defensas son los titulares en Perú. ¡Ay, Loyola! ¡Loyola! ¡Muchos errores, Loyola! Este y el otro partido, Loyola, por favor. ¡Ay! Y es de cristal, hermano, es de cristal. ¡Bien, concha! ¡Puta, Loyola, carajo! ¡Cuántos errores, viejo! ¡Cuántos errores, papa! ¡Puta, que juegue Madrid de titular en cristal, hermano! ¡Por favor! ¡Bien, concha! ¡Bien, concha! Esa es la cosa que tiene que hacer concha, eh. Bien, muchacho. ¡Bien, weón! ¿Quién fue? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La primera gran llegada de Perú, hermano. ¡Bien, bien, bien! Esa asociación con Peña, concha. Todo por la banda derecha. Está muy buena. Eso es lo que quiero ver más. ¡Uy! ¡Velocista, hermano! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se viene Jamaica! ¡Qué rico lo dejó! Pegando sus tiros. ¡Uy, golazo! ¡Uy, pagalece, hermano! Increíble lo de Galece. ¡Me deja sin garganta el weón! ¡Puta madre! ¡Qué rica la hizo Jamaica, weón! Y Galece, espectacular. Sería algo mejor que la jugada de Jamaica fue la etapa de Galece. ¡Qué reflejos, carajo! ¡Qué bien, Jairo! ¡Concha de puta madre! ¡Puta! ¡Corso, weón! ¡No bailes! ¡Tú no sabes bailar, weón! Lo de Jairo Concha está perfecto, ¿eh? Este tipo va a aportar mucho a la selección, Jairo Concha. ¡Uy, Iberico! Bien ahí la intención de Iberico de encarar y querer filtrar el pase. Bien. Bien, me gustó eso de Iberico. Y aguanta bien Iberico, ¿eh? ¡Oh! Falta. ¿Cómo que la vende bien, weón? ¡Lo arrolló! ¡Lo arrolló, weón! La vende bien, dice. Bueno, el tiro libre para Perú. Concha y Yotun. Un diestro, un zurdo, va Yotun. Y chocó en la barrera. Se desvió. Corner para la selección peruana de fútbol que juega de gris de nuevo. ¡Uy! Se la regalaste, papi. Se la regalaste, weón. Bueno. Algo es algo, algo es algo. Ese centro pasadísimo de Yotun, pero cayó, ¿eh? Cayó y Corzo, que se la regala. ¿Con qué cabecío? Con la rabadilla, weón. Con la papada, cabecío. Rarazo. Rarazo. Oh, segundo remate del partido. De Iberico, que no lo está haciendo tan mal, en verdad, ¿eh? Las veces que la tuvo Perú con Iberico. Iberico intentando mucha habilidad con los pies. Pero bueno, aquí el remate... Una masita al arquero, ¿no? Nada. No va a llegar en la vida, weón. No va a llegar en la puta vida, weón. Todos los jamaiquinos son un Zain Bolt, weón. ¿Qué es ese Kalens, ah? Se pasó de Penn Davis. ¿Qué, qué? Se le vino la de Roberto Carlos. ¿Qué pasó? Tranquilo, Kalens, ¿ah? Señores, se acabó el primer tiempo. Un primer tiempo para mí. Z, 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 Z. Que lo mejor que tiene Perú ha sido el chico Jairo Concha. Muy bien lo de Jairo Concha. Creo que puede ser un aporte importante para la selección a futuro. Sobre todo cuando los cuevas, los carrilos estén más viejos. Bien interesante la aparición de Jairo Concha. Esperemos que al segundo tiempo vengan los goles, porque si no voy a seguir Z, Z, Z y pi, 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 pi. Como en el segundo tiempo, vamos Perú, vamos. Ya no creo que hayan 3, 4 goles en este partido. Pero como no soy de retirarme, nunca sigo. Insisto, el partido acaba 3 a 1. No sé para quién. Hermano, ya, pero, chas madre. No, mucho, mucho. Mucho. Buena primera jugada, pero... Si no la definen, lo mismo que nada. Esporte en cristal. Un gol. Jairo Concha. ¡No, Iberico! ¡Gol, peruano! Con los huevos de Iberico Con el empuje de Iberico Con la convicción de Iberico Apareció Fano No tiene nada que ver hermano Excelente Excelente Iberico señores Yo lo dije Iberico tiene sus cositas Lo dije en el primer tiempo E Iberico le puso un cabezazo interesante Bien papi Bien papi Bien Jotun ahí El pivoteo Dos cabezazos en el área Siempre es gol Ocurrió Se cumplió la ley Se cumplió la ley señores Excelente El arquero creo que pudo hacer algo más Pero bueno Tampoco me imagino que debe ser un arquero tan experimentado De Jamaica Y señores estamos Perú 1 Jamaica 0 informó La coche tu madre Si la hace bien Si la hace bien Si la hacen bien Si la hacen bien Eres un huevón Hasta Loyola le dice Eres un huevón Valera Eres un huevón Jairo Concha Lo han lastimado por tu culpa Valera Mira lo bien que robó Iberico hizo la que tenía que hacer Y Valera hermano Hace el aguante Para que pase Loyola Puta madre Eso Oye Iberico Está loco Oye Iberico Está loco Huevón Mira ¿Has visto lo que he hecho? Está loco Iberico Huevón ¿Qué chucha le pasó? Oh Qué feo O esa Con rodilla Se puede haber metido feo Con la rodilla de concha Uy se equivocan Feo Los jamaiquinos Puta Valera Eres un huevón Mira Puta Voten a ese huevón De la selección Valera Iberico Mil veces más que Valera Iberico Mil veces más que Valera Voten a ese huevón De la selección hermano Ese gol que metió Contra Panamá Fue todo mérito De Calcaterra No jodas Puevón Voten a ese Valera No sirve para nada Qué mal Sal Vengo de Calcaterra Calcaterra Valera es una mierda Valera es una mierda Huevón Valera es una mierda Si esta jugada No te basta Mira te pongo la repetición Huevón Mira huevón Presionó Ya presionó Valera Todavía creo que fue Quien presionó Valera No ni siquiera fue Valera Quien presionó No presionó Valera Presionó Concha Huevón Entre Concha y Calcaterra Y se nos da oportunidad Toma Valera Eres una porquería hermano No sirves Sirves para jugar El torneo peruano Y eso hermano Universitario te hace un favor Teniendo en su equipo Aj Aj Uy Valera Valera Ya Ya huevón Si no la metes Concha a tu madre Quítate la puta sal Huevón Quítate la sal Peña está enojado Porque la has cagado Peña Por eso está enojado No porque tengas Tu otra nacionalidad Sea jamaiquina Por eso no celebras Peña Porque la has cagado Peña Ya pues Limpete la sal Y no vuelvas a fallar así Golazo Ahora también El arquero El arquero jamaica Nos está regalando Como 20 25 jugadas Y saliendo hasta el culo Era hora que metiéramos gol Hermano Cuantas salidas No solo el arquero Los centrales Como nos regala La defensa terrible Pero bueno Ya está Ya había que anotar Si eso no la metí hermano Córdate la Gampi A ver Mira pues Solo tengo que poner R2 Y ya está Y ya está Señores Ya está Estamos Perú 2 Jamaica 0 Informó La cosa es tu madre Bolazo Bolazo Qué golazo papá Cuidón señores Qué grande hermano Pase de Jairito De Gilmar Lora Qué golazo hermano Pimba Chúpate el hermano Estamos Perú 3 Toma una revisión más Jamaica 0 Informó Apírate La concha tu madre Vamos Esta es la aceleración No la entiendo No la entiendo Lo tengo que mencionar Porque lo critiqué mucho Loyola en el primer tiempo Si bien se ha equivocado mucho Con el pase El desgaste físico que tiene Es increíble Lo de Loyola Bien por ese lado Físicamente impecable Señores Se acabó El partido Ha sido triunfo De la selección peruana Frente a la selección De Jamaica 3 a 0 Una goleada Siempre es bueno golear Llena de confianza También Y ahora señores Nos vamos A Barranquilla papá Bueno señores El verdadero enfrentamiento Va a ser allá En Barranquilla En Barranquilla Me quedo En Barranquilla Me quedo Y espero que quedemos Al menos en impacto Yo para mí El impacto es un milagro Y lo firmo desde ya Por favor hermano Vamos con Fili Le damos en el club Y este video Llega en el solo mismo Climbing del canal Vario 3381 Y Juan Carlos Requejo Que paga leyenda De estos dos Cracks Puedo su video Casi todos los días Ya saben No te olvides De suscribirte Deja tu like Deja tu like Y nada más señores Contáctame en Instagram Arroba ya no Pero es el único lugar Donde contesto Y nada más Tengo que decir Señores Hasta luego Chau chau